La lista de ingredientes para que usted sepa lo que necesita para esta preparación. Comenzamos y hoy vamos a preparar un enrollado de res. 500 gramos de bife de lomo o bollo grande, 3 cucharadas de salsa inglesa, 1 cucharada de cebolla en polvo, 1 cucharada de pimienta negra, 1 cucharada de comino, 4 cucharadas de salsa soya, pimentón verde, pimentón rojo, pimentón amarillo y una cebolla blanca. Atención y para la salsa de vino tinto, 200 mililitros de vino tinto, 200 mililitros de agua, 1 cucharada de sazonadores de carne, 1 hojita de laurel, 1 cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de azúcar morena, sal, pimienta al gusto. Y atención, para el puré lo que necesitamos, 500 gramos de papa harinosa, 2 cucharadas de mantequilla, 4 cucharada de nuez moscada, 4 cucharadas de queso parremesano y sal al gusto. Eso es, ¿cómo te comenzamos? Vamos a comenzar. Yo te llego con el micrófono. El tiempo es corto, hemos empezado ya, picamos nuestra papa, me gusta a mí picarla para ponerla a hervir y ya la hemos puesto a cocinar. Como guarnición tenemos un puré de papas con queso parmesano, entonces ya está hirviendo. Un consejo, cuando ustedes pongan a hervir la papa o la yuca, lo que sea, primero que el agua esté bien hervida, bien caliente y luego van a agregar la papa. ¿Por qué? Porque si nosotros la agregamos al agua fría, va a empezar a calentar, entonces empieza a cocinar por fuera y por dentro no. Al final terminamos, como nos ha pasado quizás alguna vez, con una papa deshecha y en el centro todavía sigue dura. Perfecto. Vamos a comenzar primeramente por lo que es el marinado de nuestra carne. Aquí yo tengo un bife, en este caso es bollo grande. Ya. Pueden hacer con bollo grande, pueden hacer con lomo. Y voy a empezar yo a cortar, ámbito que ahora estoy con guantes. Sí. No es que esté acostumbrada, pero es que se ve pintudísimo usarlo en la tele. Se ve súper cool. Se ve súper bien. Claro. A cortar de esta manera para tener trozos de carne de este tamaño, para poder hacer el enrollado de esto. Perfecto. Bueno, vamos a agregar, ¿qué es lo siguiente que tenemos que agregar aquí? Vamos a irnos. Un cuarto o media cucharilla de pimienta a gusto. Ya. Cuando ella pues cocina es distinto a la repostería, porque muchos juegan aquí, ¿qué nos agrada y qué no? Ya. En la repostería todo tiene que ser exacto. Ok. Alá, por favor, vamos anotando en la cabeza. El martes, señora, si sí no puede perderse, vamos a hacer una de las mejores, si es que no es la mejor torta del mundo, la Red Velvet, ella va a traer una y yo voy a hacer otra aquí en vivo para que nos salga igualito. Medio que trampa eso, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Así es la tele. Claro, hay que hacer, hay que hacer show, ¿no? Claro. Ya. Hemos agregado una cuchara de cebolla en polvo. Aquí tengo salsa inglesa. Si no tienen salsa inglesa, no pasa nada, pero si la tienen muchísimo mejor. Perfecto. Vamos, tres de salsa inglesa. Ya. ¿Qué más? Vamos, por favor. ¿En qué se diferencia la salsa soya a la inglesa? El sabor. La salsa soya es mucho más salada. Ah, perfecto. Vamos con tres o cuatro de salsa soya, tengan mucho cuidado. Y ahí está la lingua. Al final vamos a saber cuál era cuál. Sí, sí, señor. La lingua va a ser. Sí. Se los aseguro. Listo. Vamos. Ajo. Ya. Tres dientes de ajo. Bien cortaditos. Bien picaditos, bien finitos, ¿ya? Si ustedes lo quieren triturar muchísimo mejor. Alan, por favor. Y vamos con el comino, ¿ya? Una vez tengamos todo eso, aprovechando que tenemos guantes. Eso, mejor. Vamos a empezar a integrar todo muy bien. Aquí le vamos a agregar mantequilla, por favor. Mantequilla. Vamos a... Mantequilla. Ya. Cubito. Y siempre que yo... Mantequilla voy a agregar un chorrito de aceite porque la mantequilla se quema. ¿Ya? Perfecto. Ahora, cebollita. Esta de acá. Esta cebollita. Aquí tengo cebolla picada en cubitos. No es necesario un corte especial porque esto después lo vamos a licuar. Ya. Ya. Ah, bueno. Entonces vamos. Enrollado de res es lo que estamos preparando por si acaso para la gente que está en casa preguntándose, ¿qué fue está haciendo acá ahora? Estamos haciendo eso para que usted hoy pueda comer rico. Ya. Entonces yo voy a sofreír esto hasta que esté un poco cristalizado. Ya. Avanzamos aquí con el puré para que nos dé tiempo. ¿Qué hicimos? Aplastamos el puré. Le colocamos queso parmesano. Ya. Y le vamos a colocar un poquito de queso parmesano, mantequilla y le vamos a colocar un poquito de nuez moscada. ¿Bien? Para salir de lo tradicional. Esto es solamente integrar y ya estuvo. ¿Por qué se le pone tan poquitito de nuez moscada? Porque es muy fuerte. Ya. Ah, ok. Ahora sí, nos vamos con la carne. Yo ya tengo avanzado unos cuantos, pero les voy a mostrar a ustedes cómo lo vamos a enrollar. Colocamos nuestras verduritas, por eso es lindo tener de varios colores. Como les dije, si ustedes quieren poner otra clase de verdura, pueden hacerlo sin ningún problema. Ya. Ya. Le ponemos de varios colores para que se vea lindo, para que sea un plato bonito, porque dice que todo entra por los ojos, ¿cierto? Sí, señora. Listo, vamos. Bien. Cristina, ¿a usted dónde la encontramos para dar clases? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, pues estamos. Sellar y dejar que cocine. No lo cocinamos hasta que la carne esté 100% cocida, porque se vuelve un poquito más seca. Vamos simplemente a sellar. Ok, ya. Ya vamos a colocar. Una cama de puré. Una cama de puré, exactamente. Muy bien. Ya está. Nuestra salsa ya está lista también. ¿Me entiendes? Chicos, le voy a ser sincera. Tiene que ser un poco más líquida. Me olvidé, la dejé en el fuego, se me secó un poco. Pero el sabor está bien. Eso es lo importante. Lo importante. Ahora lo único que queda es sacar la carne y servir el plato. Exactamente. Voy a empezar a servir. Ya la sellé. Entonces vamos a colocar encima, de esta manera. Y aquí le vamos a colocar nuestra salsa.